Música Vamos a complacer con los web A ver si no me regaña mi mamá Nada más si la escucha Dígale que no fui yo Fue la segunda voz Porque se enoja cuando toco web Vámonos sabroso Tiene el sabor Bien es el sabor para el licenciado La vida sonidera Todos los traviesos de la 42 Todas las 106 Barrio de Manhattan Famosísimo Lágrimas y el Chico Lee Ponga Gallito y el Triste Música Venga el sabor Música Viene la cumbia del chilito Sonido bandoso Música Vámonos sabroso Dice Música Para que vayan los chamacos sonideros Viene sonido concert Dice para la raza que trabaja en el campo Tocha la banda Gilberto González Ya venimos Ya llegamos Como sus padres traviesos Ya llegó ese Stuart Los que faltaron allá en Cuadzo Abran paso Abran camino Ya llegó ese Stuart Todos los traviesos Dice Muchos pensaron que no íbamos a venir Ya se la pelaron Ya estamos aquí Papis chulos Traviesos de la 42 106 Barrio Ese Lágrimas Ese Chocorrol Ese Parca Sombra Fantasma Spider Stewart Ese Pánico el Chori Ese Perico Freddy Toda la vida loca Siempre con el Vanidoso Hoy con la cumbia del Chinito Sabroso papi sabroso Sabroso papi sabroso Sabroso papi sabroso Venga sabroso eh Dice para los pánicos Un saludo para los pánicos Los restaurantes Ahí huele Al grito de guerra Todos los traviesos Puro traviesote Puro traviesote Puro traviesote Tra 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 Esquina esquina Porque ya llegamos Sus padres Puro traviesotes Hola 4206 Barrio La banda de Manhattan Ese Cuazo presente Ese famosísimo Lágrimas Ese Chilolín Toda la conga Ese Sombra Parca Pánico Perico Spider Chocorrol Ese Graffiti El Fantasma presente Vámonos sabroso eh La vida sonidera Hoy presente el licenciado ¿Dónde está la panza el licenciado? ¿No te quieres llevar la mía? Venga sabroso eh ¿Cómo se llama? Muchos dicen Nosotros decimos Tres, dos, uno Traviesos de Cuazo No hay ninguno Ese papi de papis Ay wey Ese Stuart Ese Spider Ese Chocorrol Ese Lágrimas Siempre con la maravilla eh Siempre con el batidoso La banda de la grandeza también ma Venga la cumbia del chudito Ya se abrió la rueda chamacos Ya se abrió la rueda con los chamacos sonideos eh El famosísimo El famosísimo varillas La famosísimo solecito Famosísimo Gózala Echa el estuar Cien veces el estuar Todos los travidos en grande de Cuazo Ahí te hace Spider Chocorrol Lágrimas Ese pánico Habano de Tlapa Guerrero Desde Blocking Barrio Santa Anita La Bella Nunca lo negaré de antaño 2003 ABC Organización Fabey Ese Cahuatín Echacos Seco Bilo Puche Hoy para Juan Carlos Vázquez Alberto Reyes Marcos Puche Mix Tiene sonido Concer Dice para sonido Llamador Un saludo chingón Todo el barrio de San José De Acatlán De Osorio Allá en Pueblita La Bella Mis paisanos Familia Guzmán Familia Lucero Compadre Sonido Calibre Aquí en Quiz Nueva York Agente de New Jersey La banda del Bronx Parachelli Parachelli Chelita Pastor Lo dice el Marquitos Fabey Ya se va la cumbia Del chinito Tiene sonido Concer Dice cuando bajen A Cuatzo Echense agua Bendita Porque ahí encontrarán La banda más maldita Que es Stuart Spider Chocorrol Todos los traviesos Ya se va Ya se va Ya se va Bueno pues damas y caballeros Hasta ahí la música sabrosita Bueno pues nosotros vamos a dar Una breve pausa Aquí en cabina Vamos a darle paso al sonido Concer Otro Vamos a darle paso al sonido